Hola que tal amigos de Ultra Televisión, mi nombre es Bárbara y nos encontramos aquí en Plaza Patria. Hoy venimos a hacerle unas preguntas a los chicos, a ver que tal regresaron de sus vacaciones, acompáñame. Mira te voy a hacer una pregunta bien fácil. Va, un avión viaja de México a Estados Unidos y choca en la frontera, ¿dónde entierran a los sobrevivientes? En la tumba. Ok, en la tumba, pues están vivos. Ay tú muy bien, si vas a la escuela ¿verdad? Pues depende de donde sean. Depende de donde sean, ¿seguros? Si, no. Pues a la mitad. ¿A la mitad? Si. Ay no. ¿Para dónde? No, mire. No, ¿otra vez? Del lado que haya caído. Ok, del lado que haya caído ¿va? Pues sí, igual. Del más cerca. Pues no los van a enterrar porque están sobreviviendo. ¿Qué? Sí, 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 sabes y nomás que dicen no, no soy buena. Pues no los tienen que enterrar porque sobrevivieron. Ay, qué inteligente eres, muy bien. Yo te gané el premio. A mi amigo, aquí a camarógrafo, ¿qué te parece? Ya lo llevo. Ok, ahorita mismo. Sí, lo llevo. Ok, ¿algún saludo que quieras mandar? A las niñas que nos están esperando para tomar un café. A Diana, a Ceci y a Indy. ¿De dónde son las personas que van en el avión? ¿Seguro? Sí, tienen que regresarlos de donde pertenecen. En México. ¿Seguro? A ver. Sí, en México. Bueno, en México. ¿A los sobrevivientes los vas a enterrar? No, pues no. ¿No? Pues a los sobrevivientes no los entierran. Señora, ¿dónde va? ¿Algún saludo? Pues no sé. A ver, espérate. ¿Quién los había? A ver, ¿cuál? Sobrevivientes. No se murieron. ¡Eso! ¡Eso! So goodbye, please, don't cry. We both know I'm not what you need. And I'm not what you need. And I'm not what you need. And I'm not what you need. Ok, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Amigos, recuerden primero escuchar y después hablar. No sean tan apresurados. Mi nombre es Bárbara y recuerda vivir la vida ultra. Las cápsulas de los mejores lugares y eventos a los que tú asistes. Vive la vida ultra. Lunes y viernes a las 7.30 de la tarde. Esto es Ultra Televisión. Lunes y viernes a las 7.30 de la tarde.